Así es, Dora Carolina Lanza, Navarro, televidentes en todo el país, esperando que le entreguen el cuerpo de su esposo y de su hijo. Se encuentran aquí madre y esposa, obviamente, de José Rafael Flores Hernández. Este joven de 24 años, que ayer perdió la vida en este violento desalojo, que al final no hicieron el desalojo, compañeros, a los estudios como se tenía previsto, porque solamente destruyeron dos covachas, dos casas, mediaguas, si se les puede llamar, de personas que viven en las orillas de estos bordos, de este bordo que está aquí, salida hacia Armenta. Al final no concretaron el objetivo porque hubo bastante oposición y ya se había dado una tragedia. La muerte de una persona, la muerte de una persona acá, de este joven. Pues en este momento está la esposa y su madre, en este momento, pues, clamando que se haga justicia a las autoridades, que se haga justicia, que le logre dar con el paradero o que se logre capturar a la persona que asesinó a este joven. Señora, usted es la esposa de José Rafael. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere? Que obviamente pidiendo justicia, ¿no? Sí, yo queremos que se haga justicia, que paguen por lo que hacen, porque no es justo lo que están haciendo, porque él solo se dedicaba a trabajar, solo a trabajar, él no le hacía daño a nadie. Sí. ¿Su esposo estaba listo ya con una bolqueta de arena porque iba a ir a trabajar? Sí, le habían pedido una carretada de arena para irla a dejar en la mañana y luego, luego llegaron ellos a desalojarlos y ya no se pudieron ir porque no, porque los iban a matar las casas. ¿Cuántos hijos tuvo con José Rafael? No, con un hombre. ¿No tenían hijos? No. ¿Hay unos gordos, viven ustedes también? Sí, hay unos gordos. ¿Tu nombre? Glendi. Bueno, vamos a hablar con la madre también, aquí se encuentra la madre, que de igual forma, pidiendo justicia, obviamente ha perdido a su hijo de manera violenta y está aclamando que se logre dar con el paradero, o sea, que se logre detener a esta persona que le quitó la vida a su hijo, señora. Muy buenos días, sí. Así pido que se haga justicia para la vida de José Rafael. Él no le hacía daño a nadie, él se dedicaba a lavar carros, era lo único que él hacía, lavar carros y carretear, hacer fletes en la carreta que él tenía. Y pido justicia a la autoridad, pido justicia en que yo soy conocedora de la palabra de Dios y le pido justicia, que la justicia, dicen que la venganza de Dios es más dura. Pero también la autoridad tiene que hacer justicia, que no se vaya a quedar impune la vida de mi hijo, porque mi hijo no se metía con nadie, no porque sea mi hijo. Si mi hijo hubiera sido lo que él fuera, me conformaría yo, pero él era una persona especial para todo mundo. Llegaron personas de Los Álamos, de La Roble, a preguntar por él, donde la esposa, porque ayer la esposa no se pudo venir conmigo, estaba bien nerviosa. Yo sí me vine, porque pido fuerza a mi señor, que me dé fuerza como la del búfalo. ¿Cuántos hijos más tiene, señor? Aparte de José Ramel, ¿cuánto le queda? Cuatro. ¿Cuatro hijos más? Cuatro más, ¿por qué luchar? ¿Vivir también ahí en los bordos? Sí, allí vivimos. Usted va a lavar carros ahí al puesto. Sí, sí, claro, yo llego ahí, yo llego a lavar mi carro ahí. Lando Benítez. Ahí llega. Y es lo que le pido a la autoridad, que haga justicia para mi vida, para la vida de mi hijo. No se vaya a quedar en Pune. Somos personas trabajadoras, luchadoras, que lo ganamos el país. ¿Cuánto tiempo, señora, de vivir ahí en los bordos? Tenemos nueve años de vivir ahí. ¿Es la primera vez que quieren, intentan desalojar la municipalidad? No, ya van dos veces. Pero la vez pasada, el señor alcalde, el mismo Calidonio, él mandó a un representante y nos dijo que trabajáramos tranquilos. Y eso esperamos de él, que él cumpliera con la palabra. Pero esta palabra no la cumplió. No que mandó más refuerzo como que éramos delincuentes. Si hubieran presentado una orden de desalojo, nosotros los desocupamos ahí y los hubiéramos ido en que sea para la orilla del río. Pero no presentaron ninguna orden de desalojo. Ningún documento para desalojo y también para desalojar una persona. Tienen que dar horas para desocupar también. Pero ellos llegaron muy violentos, demasiado, exagerados. Hay mujeres heridas, varones golpeados. ¿Cuántos heridos hay? Fueron varios heridos y fueron varios golpeados. De los mismos vecinos allí, hay como cuatro o cinco de los muchachos que lavan. Cuando vieron ya lo que había pasado con mi hijo, que ellos trabajaban con él, se pusieron mal. ¿Su nombre, señora? María Trinidad Hernández Gómez. Bueno, ese es el testimonio, el relato de doña María Trinidad Hernández Gómez. La madre del joven, José Rafael Flores Hernández, este joven de 24 años que perdió la vida ayer de manera violenta en este desalojo. Y está pidiendo, dice, que se haga justicia, justicia, justicia a las autoridades. Quiero manifestarlo, don Eduardo y compañeros en los estudios televidentes en todo el país, que ya están los miembros. El caso lo va a investigar la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Anda ya tras la pista de estas personas, de dar con el paradero de quién fue responsabilizar la persona que disparó y que le quitó la vida a este joven. Así que, un contingente de la ATIC ya está en las investigaciones sobre este caso para deducir responsabilidades correspondientes. Con Dennis Eduardo, el Toro Mijíbar, desde aquí de las afueras de la morgue judicial. Presencia informativa y noticiosa en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Tres, Fuente Bucigalpa. Bien.